¡Hola mis lindas amigas! Acá Chantal las damos las bienvenidas a este su canal Artes y Creaciones Chantal Y hoy día les presentamos este lindo tapete de un solo color blanco Y también el modelito es de piñita Voy a contar cuantas piñas hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hay 6 piñas Y hoy vamos a dar el paso a paso de este lindo tapete Bien, entonces vamos a tejer este lindo tapete Chico, sencillo como ustedes han visto, pero precioso Para esto voy a utilizar este color blanco con el cual voy a trabajar el tapete Ustedes el tapete lo pueden trabajar con el color que mejor desee Con el color que mejor les guste Yo siempre trabajo con colores blancos Y para esto, como siempre trabajo también con hilos delgados Para preparar tapetes Acá utilizo un ganchillo Un ganchillo número 4 De acuerdo a mi hilo Acá también una tijera Indispensable en todo tejido Bien, entonces vamos a sacar un poco de hilo Para iniciar nuestro tejido Iniciamos Primeramente un punto deslizado Ahora acá voy a trabajar cadenitas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 8 cadenas Aunque parezca No, está bien 8 cadenas Entonces ahora en la primera cadena Voy a pasar Y voy a unir Con un punto Con un punto deslizado Ahora voy a trabajar 1, 2, 3 Mi primera vareta Y voy a trabajar dentro de este anillo Una vareta 2 Vareta 3 4 5 6 Y así Sucesivamente Hasta dentro de este anillo Tener un total de 24 puntos varetas Y recuerden que estamos contando Las cadenitas Lo terminamos Tenemos aquí ya Los 24 puntos vareta Y acá en la tercera cadena Voy a cerrar Con un punto Deslizado Ahora Voy a pasar acá en el centro Deslizando Así ya terminé Mi primera vuelta Y vamos a trabajar La vuelta número 2 Empezamos Voy a hacer acá 1, 2, 3 cadenas Esto llega a ser Una primera vareta Voy a pasar acá mismo al centro Y realizo una vareta 2 Voy a separar ahora Con dos cadenitas Y voy a dejar un punto Y dos puntos Y acá Voy a volver a hacer Dos varetas seguidas Miren De esa forma Nuevamente Dos cadenas Y dejo Uno y dos Y acá Dos varetas seguidas Dos varetas seguidas Dos cadenas Nuevamente Uno, dos Y acá Dos varetas seguidas Ahí les muestro Miren Bien Entonces así La vuelta la finalizamos Ahí Hemos dado la vuelta Y vamos a cerrar En la tercera cadena Uno, dos Y tres Cerramos Y si contamos Tenemos Contando de acá Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce Doce puntos De dos varetas unidas Ahora lo que voy a hacer Es llegar a este espacio Y para esto Me deslizo Y luego Disculpen El punto se agarró mal Ahí me deslizo Y luego paso acá A este medio Ya estoy Deslizada En el centro Y empiezo Uno, dos, tres Primera vareta Acá mismo Trabajo una vareta dos Separo con dos cadenas Y luego realizo Dos varetas Estoy haciendo acá Abanicos de dos Miren Paso al siguiente espacio Después de estas dos varetas En este siguiente espacio Sin Sin Nada de separación Directo Miren Ven Dos varetas Dos cadenas Y dos varetas Todos los espacios Se van a trabajar Miren Ahí ya terminé Y paso directamente Ya entonces Todos los espacios Que tenemos Lo trabajamos Esta es la vuelta tres Finalizamos Finalizamos la vuelta Cerramos con punto deslizado Vuelta tres terminada Y vamos a trabajar La vuelta cuatro Pero para esto Nos deslizamos nuevamente Paso acá Y me deslizo Esta vez Trabajamos El mismo punto Se va a trabajar Lo mismo ¿Sí? Acá Dos cadenas Y luego Dos varetas Como ven ustedes Lo mismo Lo mismo Trabajamos Lo mismo Paso acá Y trabajo Dos varetas Dos cadenas Dos varetas Bien Esta vuelta cuatro Finalizamos Vuelta terminada Ahí lo están ustedes viendo Ahora trabajamos Uno Dos Tres Estoy en esta vuelta Trabajando Dos varetas Dos cadenas Y luego Dos varetas Aquí voy a separar Con una cadena Voy a pasar Al siguiente punto Y vuelvo a trabajar Como ven Estamos repitiendo Casi lo mismo Pero con la diferencia En esta vuelta Que separamos Con una cadena Así Toda la vuelta Terminamos Ahí están ustedes Viendo Terminada Nuestra vuelta Ahora Seguimos Ya cerré Acá me deslizo Nuevamente Acá en el medio Y empezamos Uno Dos Tres Mi primera vareta Trabajo acá Vareta dos Separo Con dos cadenas Realizo dos varetas Ahora acá Voy a separar Con dos cadenas Y trabajo Aquí en el centro Y aquí voy a trabajar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Disculpen Siete Y ocho Ocho varetas Luego voy a hacer Dos cadenas Que separo Y aquí Vuelvo a trabajar Dos varetas Dos cadenas Dos varetas Separo con dos cadenas Y aquí nuevamente Vuelvo a trabajar Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Y ocho Miren Bien Entonces así La vuelta Finalizamos Ahí están Viendo ustedes Nuestra vuelta Terminada Aquí hemos realizado Grupo de ocho Tenemos uno Tenemos uno Tres Cuatro Cinco Seis Grupo de ocho De las cuales Van a nacer Nuestras piñas Bueno Seguimos Paso acá Deslizando Me Paso aquí Me deslizo Y empiezo Y empiezo Dos Tres Estos puntos De abanico De dos Van a seguir Por lo pronto Iguales Entonces repetimos Los abanicos Separo con dos cadenas Y Aquí voy a trabajar Cada punto vareta Miren ahí Hago una vareta En ese espacio Separo con una cadena Trabajo la siguiente Una vareta Separo con una cadena Siguiente Una vareta Separo con una cadena Siguiente Una vareta Separo con una cadena Siguiente Una vareta Separada con una cadena Siguiente Una vareta Separada con una cadena Siguiente Una vareta Separada con una cadena Siguiente Una vareta En total tenemos la cantidad que tengo abajo, tengo arriba, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora que realizo, dos cadenas que separo y aquí trabajo mi abanico de dos, que por lo pronto va a seguir igual, así. Luego dos cadenas y vuelvo a trabajar acá, mis puntos piñas, ¿sí? Miren. Entonces de esta forma la vuelta la finalizamos. Ahí está terminada la vuelta y seguimos trabajando. Nuevamente nuestro abanico de dos seguirá por lo pronto igual. Trabajamos las dos varetas, dos cadenas, dos varetas, separamos con dos cadenas y ahora acá voy a trabajar dentro de este espacio que yo separé con una cadenita, voy a trabajar un punto, un punto bajo. Luego voy a hacer 1, 2 y 3, 3 cadenas y voy a pasar al siguiente espacio que es este, punto bajo. Nuevamente hago 1, 2, 3 y paso a este siguiente espacio con un punto bajo. Vuelvo a hacer 1, 2, 3 y al siguiente espacio con un punto bajo. Nuevamente 1, 2, 3 y este siguiente espacio con un punto bajo. Vuelvo a hacer mis 3 cadenas y paso a este espacio y mi punto bajo. Nuevamente mis 3 cadenas a este espacio y mi punto bajo. Ahí ya terminé y ahora voy a realizar mis 2 cadenas y nuevamente aquí trabajo mi abanico de 2. Con 2 cadenas de separación y 2 varetas. Así. Miren ahí. Les muestro cómo va quedando. Bien, entonces así seguimos nuevamente toda esta vuelta trabajándole de la forma como los indicamos. Se terminó la vuelta, ahí ustedes lo están viendo y seguimos. Ya levantamos nuestras 3 cadenas y acá voy a trabajar una vareta 2 separadas con 2 cadenas. En esta vuelta estos abanicos cambian. Miren. Normalmente era así, ¿cierto? Bien, ahora vamos a aumentar 2 cadenas y aumentamos 2 varetas. ¿Por qué aumentamos? Dirán ustedes, ¿cierto? Ahora hacemos nuestras 2 cadenas. ¿Por qué? Porque en nuestras piñas van a ir reduciendo. Entonces, al reducir las piñas tiene que aquí en el centro de los abanicos que hemos realizado aumentar. Si no, nuestro tapete encogería en vez de agrandar. Entonces, seguimos. Ya separe las 2 cadenas y ¿qué voy a hacer? Voy a pasar acá al medio. Punto bajo. Y voy a volver a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Voy a pasar acá al siguiente y un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. En este siguiente punto bajo. 1, 2, 3. En este siguiente punto bajo. 1, 2, 3. En el siguiente punto bajo. 1, 2, 3. Aquí en el siguiente punto bajo. Miren. Como les dije, las piñas van a ir reduciendo. En la vuelta anterior teníamos 7. En esta tenemos 6. Así van a ir reduciendo. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, no, disculpen. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hemos tenido en la vuelta anterior. Y en esta vuelta tenemos 5. Ahora acá. Hacemos las 2 cadenas. Y aquí en este espacio vamos a hacer lo mismo. ¿Sí? Vamos a trabajar lo mismo. Nuestras 2 varetas. 2 cadenas. Volvemos a hacer nuestras 2 varetas. Hacemos 2 cadenas. Y nuevamente nuestras 2 varetas. ¿Ven? Mientras que acá hemos reducido, aquí estamos aumentando. La vuelta finalizamos. Finalizamos nuestra vuelta. Ahí están viendo como nuestro tapete va creciendo, va en crecida. Y ahora vamos a seguir. Estamos acá, donde hemos hecho el aumento y trabajamos este lado primero. 3 cadenas, la primera vareta. Trabajo aquí 2 varetas. Separo con 2 cadenas. Y luego 2 varetas. Ahí. Ahora acá separo con 2 cadenas y paso a este espacio. A realizar 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Miren. ¿Ven? Esto que forma nuestra piña se está abriendo porque, como les dijimos, la piña va a ir cerrando. Y luego aquí va a ir disminuyendo. Hacemos las 2 cadenas. Paso acá. Punto bajo. Tres cadenas en el siguiente, punto bajo. Tres cadenas en el siguiente, punto bajo. Tres cadenas en el siguiente, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas aquí en este siguiente, punto bajo. Y tenemos ya 1, 2, 3 y 4. Y hacemos acá nuestras 2 cadenas y acá nuevamente trabajamos como hemos indicado aquí. ¿Sí? Bien, entonces así la vuelta, conforme les estoy indicando, estos espacios de acá que hemos hecho se van a trabajar así. ¿Ya? Entonces lo terminamos. Terminada así ya nuestra vuelta, ahí están ustedes observando, les muestro un poco más de cerca. Miren, ven como nuestras piñas se van formando y la parte de acá del medio va en crecida. Ahora, seguimos. Estamos en esta esquina y aquí trabajamos. Normal este lado, nuestro abanico de 2. Así. Ahora, acá tengo 2 cadenas en el centro, voy a trabajar 1, 2 y 3. Tres cadenas. Voy a pasar acá al medio y voy a hacer un punto bajo. Miren, de esta forma. Voy a trabajar 1, 2 y 3 cadenas y voy a pasar a este. Y voy a trabajar igual, 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. 2 cadenas que separo y acá mis piñas se van disminuyendo. 3 cadenas. Paso acá, punto bajo. 3 cadenas. Aquí en este siguiente punto bajo. 3 cadenas. Y este siguiente punto bajo. ¿Cuánto me quedan en esta vuelta? 3. Realizo 2 cadenas. Paso acá. Y trabajo acá mi abanico de 2. En este lado. Luego hago 1, 2, 3 cadenas. Paso acá al medio, un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas y nuevamente a este lado. Vuelvo a trabajar mi abanico de 2. Ahí les muestro. Miren. Miren. Acá se va achicando. Bien. Entonces así, la vuelta la finalizamos totalmente. Ahí está nuestro tapete. Terminada la vuelta. Bien. Seguimos. Aquí empezamos a hacer nuestro abanico de 2. y luego acá realizamos 1, 2, 3 cadenas. En este primer espacio paso. Un punto bajo. Luego 1, 2, 3 cadenas. En este segundo espacio, un punto bajo. Y luego 1, 2, 3 cadenas. Y aquí trabajo mi abanico de 2. Ahí están las 2 varetas. 2 cadenas. 3, 2 varetas. Luego realizo 2 cadenas que separo. Y aquí. Yo ya tengo 3. En esta vuelta voy a tener 2. Paso este espacio, un punto bajo. Mis 3 cadenas. Mi punto bajo. Como les dije, 1 y 2. Hago mis 2 cadenas. Y aquí. Nuevamente vuelvo a trabajar. Mi abanico de 2. Así. Y luego 1, 2 y 3. En este primero paso. Un punto bajo. Luego 1, 2, 3 cadenas. En el siguiente espacio. Un punto bajo. Y luego 1, 2, 3 cadenas. Y aquí en este otro lado. Trabajo el abanico de 2. Ahí, miren. Ahí está. Como ven. Se abrió porque se van a ir las piñas cerrando. Cada una de ellas. ¿Sí? Bien. Entonces así. La vuelta finalizamos. Ahí ven ustedes. Vuelta terminada. Seguimos. Trabajamos nuestras 3 cadenas. La primera vareta. Y acá trabajamos nuestro abanico de 2. Ahora hago 1, 2, 3. Paso en este primer espacio y hago un punto bajo. Luego 1, 2, 3. En este siguiente punto bajo. 1, 2, 3. En el siguiente punto bajo. Y luego 1, 2, 3. Y aquí trabajo mi abanico de 2 varetas. 2 cadenas. 2 varetas. Luego separo con 2 cadenas. Y acá. Paso este espacio. Un punto bajo. 3 cadenas. Y acá en el siguiente un punto bajo. Ya quedamos en 1. 2 cadenas. Y sigo trabajando. Como les siempre he indicado. Bien. Entonces así vamos trabajando toda la vuelta. Ahí están viendo ustedes. Ya las piñas casi formadas. Toda la vuelta. Seguimos. Trabajamos acá nuevamente las 3 cadenas. La primera vareta. Trabajo la vareta 2. 2 cadenas que separo. Y luego mis 2 varetas. Abanico de 2 terminado. Y ahora trabajo 1, 2 y 3 cadenas. Paso a este primer espacio. Un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Al siguiente espacio. Punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Siguiente espacio. Punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Siguiente espacio. Punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Y aquí nuevamente realizamos el abanico de 2. Ahí. Miren. Luego, volteo un poco el tejido. Luego hago acá 2 cadenas. Y ya tengo en 1 y paso acá al medio y hago un punto bajo. 2 cadenas. Y trabajo nuevamente en este lado. Mi abanico de 2. Y así, toda la vuelta se va a trabajar. De la forma como estoy indicando. Miren acá ya, en esta vuelta siguiente ya la vamos a cerrar. Nuestra piña. Sí, entonces así la terminamos. Están viendo ustedes ahí nuestro bello tapete. Terminada así la vuelta. Ahora, seguimos. Estamos acá nuevamente. Y empezamos con las 3 cadenas. Que es la primera vareta. Sigo vareta 2. Separo con 2 cadenas. Y vuelvo a trabajar 2 varetas. Ahora acá, acá estoy que hago separación con cadenas. Estos son coquitos. O punto maya también se puede llamar o punto rey. 1, 2, 3 cadenas. Paso en este primer espacio. Y hago un punto bajo. Luego, 1, 2, 3 cadenas. En el siguiente espacio. Punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Siguiente espacio. Punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Siguiente espacio. Punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Siguiente espacio. Punto bajo. Y luego, 1, 2 y 3. Y paso aquí. Nuevamente hago el abanico de 2 varetas. 2 cadenas que separo. Y 2 varetas. Ahí. Y luego, acá como ya terminé, cerré. ¿Qué hago? Paso de frente a este siguiente. Miren, ven. Ahí. Ya totalmente ahí se cerró ya nuestra piña. Al pasar así. Ahora les muestro. ¿Sí? Terminando este punto. Miren. Ahí lo están viendo. ¿Ven? La piña cerrada. Y acá lo que se avanzó son los puntos coquitos. Y entonces así, la vuelta se finaliza. Finalizamos. Ahora lo que voy a hacer es pasar acá. Miren, acá he cerrado. Paso acá mi ganchillo. En el medio, ¿sí? En el medio. En este centro. Dos cadenas más para hacer una vareta. Aquí mismo realizo una vareta 2. Estoy en el centro. Ahora voy a hacer 1, 2, 3 y 4. Y en este espacio paso mi ganchillo. Ahí. 1, 2, 3. Y paso acá. 1, 2, 3. Paso a este. 1, 2, 3 cadenas. Paso acá con un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Paso a este con un punto bajo. 1, 2, 3. Paso a este siguiente con un punto bajo. Ahora de acá voy a hacer 1, 2, 3, 4. Cuatro cadenas. Porque así está la parte de acá. Y en este medio trabajo acá. Trabajo 2 varetas. Ahí. Y nuevamente voy a hacer 1, 2, 3, 4. Y voy a pasar a este. Y voy a hacerle un punto bajo. Miren. En estas esquinas de estos medios de abanicos hacemos 4 porque el tamaño es más distante y los demás que hemos trabajado siempre con 3 los seguimos con 3. ¿Sí? Bien. Entonces así la vuelta terminamos. Ahí está la vuelta terminada. Miren ustedes. Ya faltan las últimas vueltas ya de nuestro bello tapete. Que va dando forma. Y acá. Estamos acá. Cerrando. Y voy a deslizarme para llegar acá. A este lado. Aquí. Ya estoy deslizada. Y empiezo. 1, 2, 3. Primera vareta. Trabajo vareta 2. Separo con 2 cadenas. Vuelvo a trabajar. 2 varetas. 2 varetas. Luego. Separo con 2 cadenas. Y paso a este. Y vuelvo a trabajar lo mismo. 2 varetas. 2 varetas. 2 cadenas. 2 varetas. Así. Hago. Como ya estoy en 3. Hago 1 cadena de separación. Y luego sigo trabajando. 2 varetas. 2 cadenas. 2 varetas. Separo con 1 cadena. Paso al siguiente. 2 varetas. 2 cadenas. 2 varetas. Toda la vuelta. Vamos a trabajarlo de esa forma. Separada con 1 cadena. Sigo acá. Con 2 varetas. 2 cadenas. 2 varetas. Separo con 1 cadena. Y todavía ya falta acá. Y sigo trabajando. 2 varetas. 2 cadenas. 2 varetas. Separo con 2 cadenas. Y acá. Trabajo. 2 varetas. 2 cadenas. 2 varetas. Separo con 2 cadenas. Miren. Esta es la parte del medio. Donde se va a trabajar esa forma. Después todo es con 1 vareta. Sí. Miren. Acá. 2 varetas. 2 varetas. 2 varetas. Luego acá. Ven ahí. Como estamos trabajando. Ven. Solamente por ser la parte del medio. Sí. La parte de acá del medio. Y acá. Sería 2 cadenas. Y trabajo acá. Y ya luego sería una cadena de separación. Ya. Entonces. Así vamos a ir separando. En este lado lo hemos hecho de 2. Porque acá donde hemos hecho 4 cadenas. ¿Sí? ¿Ven? Bien. Así. La vuelta la terminamos. Tapete. Totalmente terminado. La vuelta. Ahora vamos a trabajar ya nuestra última vuelta. Estamos acá entonces. En el medio. Deslizado ya en el centro. Y empezamos. 1. 2. 3. Primera vareta. Trabajo acá mismo. 1 vareta 2. Luego trabajo. 1 vareta 3. Ahora separo con 2 cadenas. Y. En este espacio. Voy a trabajar un punto bajo. Luego 2 cadenas. Paso a este medio. Y. Realizo. 2 varetas. 3 varetas. Así. Y luego. 2 cadenas. En este espacio. 1 punto bajo. Miren como vamos cerrando. 2 cadenas. En este. Trabajamos las 3 varetas. 1. 2. 2. Y 3. 2 cadenas. 2 cadenas. En este espacio. Punto bajo. 2 cadenas. Nuevamente acá. Las 3 varetas. 1. 2. 3. Y luego 2 cadenas. 2 cadenas. Y paso acá. Y hago el punto bajo. Y ahí les muestro. Miren como va a ir quedando. Esta es la última vuelta. Miren así va a quedar. Si. Toda la vuelta. Y entonces así la terminamos totalmente. Ahora sí. Tenemos totalmente terminado nuestro tapete. Miren ustedes. Quedó precioso. Quedó bellísimo. El tapete. Ahí lo tienen. Muy muy bello. Es un tapete. Realizado como ven. Con piñas. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Son piñas chicas. Ahora yo les quiero también decir algo. Porque a veces también preguntan. Quisiéramos el tapete. Este tapete. Hacerlo más grande. Igual. O sea. Lo único que harían. Mis lindas amigas. Aumentarían. Aumentarían. Para que no se equivoquen tanto. O sea. Lo puedan hacer. Si es que quisieran hacerlo. Acá miren. Acá donde yo he realizado. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Lo harían ustedes de 12. Y el tapete. Crecería un poco más. Crecería. Sí. Crecería un poco más. Ahora si ustedes quisieran. Pero ya explicarles. Sería en otro tapete. Ya. Quisieran agrandarlo más. Todavía más. Entonces. ¿Qué harían acá? Acá. En el centro. Yo he trabajado con 24. ¿Cierto? Con 24 varetitas. Entonces. Aumentarían. Por decir. 36. Y. Crecerían. 3 piñas más. O sea. Ya no serían acá. Ya de 6. Serían de 9 piñas. Y un tapete más grande. Y crecería más. Sí. Pero bueno. No les quiero. Hacer equivocar. Así como está el tapete. Está precioso. Pero como les digo. Si quisieran este tapete. Crecer un poco. Lo único que acá. En las piñas donde yo trabajé con 8. Aumentarían ustedes a 12. Y así. Crecería un poco más. Y el mismo paso. Lo seguirían. Y lo harían. Bien. Y. Ah. Y otra cosa también. Reinas hermosas. Mire. Vea. Acá está terminado el tapete. Ahora. Si ustedes quisieran matizarlo. Las dos últimas vueltas. Lo pueden trabajar con otro color también. Para que también resalte el tapete. ¿Cierto? Y también les quedaría precioso. Bien. Ahora sí. Entonces. Con este tapete. Terminado. Quedó bellísimo. Con sus piñas. Ahí lo están observando. Precioso. Su amiga. Regresa ya. En unos instantes. Para despedirse de ustedes. Volvemos entonces. ¿Le gustó este lindo tapete? Claro que sí. Corran rapidísimo. A suscribirse. Así no se van a perder. Ni uno de mis videos. De un tapete. Vestidos. De todas las cositas. Suscríbanse rapidísimo. Así. Nunca más se perderán. Y también visiten mis redes sociales. Rapidísimo. Van a ver aquí todas mis fotos. Fotísimo. De muchas cositas. Así. Preciosas. Muchas. Vestidos de fiestas. Tapetes. Cosas de reciclajes. Y muchas. Muchas cositas. Y su amiga Chantal. Se despide. Hasta otro próximo tutorial. De este lindo tapete. Chao. Chao. Lindas hermosas. Chau. 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 Gracias.